En las profundidades del infinito, existen cantidades incontables de fenómenos magníficos El brillo cegador de una estrella explotando La graciada danza de polvo estelar sobre una nébula Pero una vez cada mil años, nuestro rincón de la realidad es consentido por un evento hermoso ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Hoy vamos a reaccionar un nuevo episodio de Hebulobus El episodio número 2 de esta segunda temporada Que seguramente se viene con más lore, ya que el primero estuvo súper gote Estuvo muy interesante Espero que no olviden suscribirse y dejar su fantástico like Así que dámosle por favor que esto va a estar súper epic Desde el punto más desconocido y lejano del cosmos Lágrimas de un coloso olvidado comienzan a caer Lágrimas hechas de los sueños y esperanzas de todo ser vivo que jamás llegaron a cumplirse Se condensan y se envían velozmente a través de la noche eterna Dejando a su paso un maravilloso espectáculo Lo que para los mortales parece una simple lluvia de meteoros Para nosotros se revela lo real Lágrimas de pensamientos Ok, al parecer cuando el bebé le estaba contando historias a su hija ¿Papi? ¿Podemos ir a verlas algún día? Cuando todo era amor, comprensión y ternura Sí querida, lo prometo Cuando llegue el día, nada va a poder evitar que esté ahí contigo Buenas noches mi mochuelita Buenas noches Y después creció Oye, pa ¿Papá? 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 Sí, lo sé Te las enviarán pronto Claro que son cuidadosos Papá, ¿qué es todo eso? Parece que tu madre no puede estar ni dos minutos sin todas sus baratijas caras Porque... ¿Qué? No, no la estoy poniendo en tu contra Solo... ¡Bien, Estela! Papá, terminará con eso antes de esta noche, ¿no? ¿Eh? Seguro que no Conociéndola tardará todo el fin de semana No sean delicados con eso Rompan todo lo necesario para que entre No, ni siquiera se acuerda, ¿eh? Triste, triste Si dijiste que hicieran Pero esta noche debíamos Querida, ¿podemos no hablar de esto? Tu madre está haciendo una P.E.R.R.A Perra Perro de mi cumplo, ¿entendés? ¿Y quién diría que sabes deletrear? ¡Nunca te vi leer! ¡Qué carajo, maldito plumero! ¡Qué carajo! Ok Se viene una aventura en solitario, ¿eh? Luna, cielo, espera un... ¡Diablos! Looney, ¿podríamos hablar de la mierda? Ay, digo, guau ¡Qué buen brazo tienes, cariño! ¡Me siento tan orgulloso! ¿Qué está pasando, querido? Oh, Blitz finalmente habló con ella sobre soctetodas y a los clientes Solo creo que un pequeño cambio podría ayudarte a ser más sociable con la gente ¡Ya soy alguien sociable! Si soy tan terrible, ¿por qué no te agarras las pelotas y me reemplazas? Ok, quizás yo... Quizás lo haga ¿Qué? Que quizás haga eso, señorita Sí, ya escuchaste, hora de amor duro, así que solo... ¡Vuelve a tu escritorio! Señor, si me permite decirlo, tomo una buena decisión Si no podemos contratar a una recepcionista carismática ¿Cómo podemos esperar que nuestros clientes confíen en que masacraremos a sus enemigos? Es verdad, eh, es verdad ¿Ni siquiera le importó? Uh, el libro ¿Es en serio? ¿Me estás jodiendo, verdad? La maldita contraseña era 1, 2, 3, 4... Ay, joder Andes, no mames Quiero ver las estrellas Eh, señor ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Luna! Ah, sí, tienes visita Qué desgraciada ¿Dónde estoy? No me jodas, Hollywood Las estrellas... ¿Cómo se llama ese lugar donde a los famosos les ponen en el piso? Ese es el lugar, ¿verdad? Qué asco ¡Ey, este es mi barrio, pedazo de boluda! Si te mando opinión fijo, decíle que le voy a consumar el otro... ¡Protesta, protesta, protesta! No me jodas, el libro Mierda, mierda, mierda ¿Qué carajos voy a decir las tolas? Bueno, parece gustarle a usted, señor Puede que comprenda que solo... Ok, mi pito es bueno Pero no es tan bueno, Moxie Señor Bueno, por lo menos es sincero, ¿no? Es bueno, pero no creo que sea lo suficiente Para que me perdone por haber perdido el libro Creo que ya no tenemos una opción Entonces quieres que nada más lo llame y diga Hola, Stolas Sí, tu hija estuvo aquí Tomó tu libro y desapareció Hacia ni puta idea dónde Y ahora no sabemos cómo vamos a recuperarlos Ok, ok Buena charla, adiós Wow, eso salió súper bien Oiga ¿Sabes? Sí, disculpe ¿Cómo llego a...? Perdón Solo quiero saber dónde puedo... Ver estrellas Sí Y nadie sospecha de que una chica búho está caminando ahí sin más, güey ¿No es raro? Bueno, podrían pensar que es un cosplay, ¿no? ¿Cómo pasó esto? ¿Dejas que cualquiera entre a tu oficina y tome artefactos infinitamente poderosos? ¿Por qué lo haría? ¿Cómo la encontraremos? ¿A dónde fue? Bueno, apesta orina y desesperación, así que... Los ángeles ¿Qué? Muy bien, Luna, hagámoslo rápido Entrar y salir antes de que sepan que estamos aquí Ah, no se ve tan diferente al infierno Me imagino en qué pensarán cuando vengan a Latinoamérica, güey ¿Qué es eso? ¡No mames! Triste, pero así es la realidad A trabajar, ¿de acuerdo? Looney, a olfatear ¿Y cómo voy a hacerlo si todo huele horrible? ¿No puedes hacer ni una cosa bien? ¿Y tú? ¿Qué te pasa que todavía estás tan gordito? No estoy Sí, Moxie, una ensalada de vez en cuando no te vendría nada mal ¿Qué? ¡Que no estoy gordo! Ahora, primero lo primero, si hacemos esto a la vieja escuela, necesitaremos unos cuantos disfraces Por fin, por fin Bueno, de la chica ya sabemos, pero de Estolas ¡Da la verga! Estolas es guapo de humano, ¿eh? ¿Por qué los diablitos no pueden convertirse en humanos? ¿Acaso es imposible? ¿O solamente los del rango entrecomienzo un poquito más alto? ¿No pueden conjurar algunos para nosotros, o sí? En realidad, no Me temo que sin mi gremoa, mis poderes son un poquito limitados en el mundo humano ¿Qué? ¿No te sabes los hechizos de memoria? ¡Oh! ¿Tu memoria funciona mejor? ¿Cuál es su número de teléfono? ¡Ah! Jódete ¡Exacto! ¡Ey! ¿Qué trances, chaparrito? ¿Qué tal si escuchas este demo que hice? ¿Te pareciera que está chido de a tiro? ¡Bien perrón, carnal! ¡Perfecto para escuchar con tu señorita! ¡Oh, wow! ¿Tú lo hiciste? ¿Qué? ¡Gracias! No es gratis ¡Aguántame las carnes, chaparrito! ¿Vas a llevarlo sin nada a cambio? ¡Te dijo gracias! ¡Son veinte, carnalita! ¡Milly! ¡Necesitamos dinero para este talentoso señor! También podrías devolverlo, Mox ¡Oh! ¡Milly! Este artista dejó su alma y corazón en su trabajo ¿Qué acaso no crees que tiene algo de valor? Probablemente no Gran disfraz de demonio, amigo ¡En serio le sabes! ¿Cosplay? Creo que tengo una... ¡Ey! 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 ¡Ven aquí! Creo que tengo una idea Y a su derecha Podrán ver la casa de uno de esos Influencers Que piensan que son la gran cosa Porque ahora están en televisión Yo no ve nada, ¿eh? Ok Eso no me lo esperé Eso no me lo esperé ¿Y bien? ¡Oigan! ¡Miren todos! ¡Es la estrella de Hollywood! ¡Flaughty Dubs! ¿Qué carajos es un flaughty dub? ¡Ey! ¿Eso? ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡Es que te dejes! ¡Milly! ¿Dónde están tú y la perra de tu esposo? ¡Eres mi pequeño monstruo! ¡Elbo! Jamás te diré adiós Mataré por ti Hasta nuestro final Ah, qué bonito Estas cosas no pasan en la vida real, eh O tal vez sí ¿Quién sabe? Esto es todo suyo, mi querido trovador Como sea, viejo, vete al demonio, interrumpes mi negocio Vamos, cielo, hay que alcanzar a Blitz antes de... Hola, ¿quieren comprar arte? ¿Qué? Ay, no me jodas Esto es lo que yo sé En cada esquina va a haber vendedores que ni siquiera te van a dejar avanzar Sí Señor Dubs, lo buscamos por todos lados Hace una hora que debería estar en el estudio ¿Qué carajos estás diciendo? Eres el invitado En cariño, ya estoy en casa Grabamos esta noche, así queda la camioneta, rápido Ah, no, 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 no No me vas a llevar a ningún lado contigo, panzón Muy gracioso, señor Dubs A la camioneta Orejita, eh Esas orejas A la madre súper enorme Ven, chiquito, vamos, vamos ¡Saquen sus putas manos de mí! ¡Lunas, todas, una ayudadita, ¿quieren? ¡Ay! ¡Qué fresco! Ah, disculpe, señor Represento al señor Dubs Y debo decir que no me parece que... Oh, qué brazos ¡Blootés! ¡Blitz! Se nos agota el tiempo No sabemos dónde está Vía Podría estar en peligro Descuida, tengo plant ¡Luny! ¡Vaya encuentra Vía y luego las busco a las dos! ¡Sí! ¡Somos un equipo, mi amor! ¡Está con las manos! No pudiste haber salido por la maldita ventana Ok ¡Oh, Chucky! El paraíso ¡Déjelo listo! ¡Entraré en cinco! ¿Qué? ¿Cinco qué? ¡No puedo estar en una sitcom! ¡Debiste tener esa crisis egocéntrica antes del contrato! ¡Ah! ¡Ni siquiera me sé mis putas líneas, idiota! ¡Pues por eso Dios inventó los teleprompters! ¿Qué primero no debería ensayar? ¡No, ya no! ¡Salimos en diez! ¡Nueve! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No puedo hacerlo! ¡No otra vez! ¡No he actuado desde hace...! Blitz, si tu desempeño en cámara es la mitad de bueno que en la cama... Ok Muy buena motivación, eh No me jodas Después de haber escuchado esas palabras Me chingo a quien sea O sea... Verga, sonó muy bueno O sea... Actuación No de la otra forma Los deslumbrarás Ahora ve y sorprendelos Para que volvamos a buscar a Bia ¡Rómpete una pierna! ¡Acción! Pero si es nuestro vecino Ronnie ¿También sentiste el terremoto? ¡Ya! ¡Bio! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sólo era mi mujer saliendo de su cama! ¡Sí! ¡Sí! ¡Auch! ¡Auch! ¡Sólo se ríen porque le están diciendo! ¡Sí, sí! ¡Luego esa perra se cayó por las escaleras y rompió su cabeza! ¡Todo se llenó de sangre y se mío encima! ¡Auch! ¡Auch! ¡Se puso rojo! A ver, vía, 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 vía. ¿Está usando Instagram, eh? ¿Ojito? No, o sea, ¿qué tipo de coincidencia, güey? ¿Qué posibilidad puede haber, güey? No, solo historias y basta Hago lo que quiera y me encanta Oh, Ragna, ya lo volviste a hacer Es el quinto sofá en este año Ya no pueden, ya ¿Sabes? Creo que es tiempo que te busquemos Güey, qué feo Es un hogar nuevo con personas que soporten tu tonta actitud No me jodas, el día que adoptó a la chica furra No me jodas que la estaban vendiendo Yo pensé que había ido a un lugar de adopción Como cualquier humano, entre comillas Pero no, lo adoptó en una perrera What the fuck Necesito uno, necesito uno que sea más amistoso Un regalo para su esposa No hay problema Tenemos mejores opciones de sabuesos ¿Qué hay de esa? Oh, ella Solo es luna Un dolor de cabeza Tiene demasiados problemas Dejará de ser asunto nuestro el próximo mes cuando cumpla años Será lo mejor, honestamente No llegará más lejos que esto Uh, recuerdos de mi Nam No, 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 no puedes tenerla Ella es mía y yo la amo Pero señor Ronnie Tiene que darme a esa perra Solo dímela No la toques, pequeño ano fisurador Mira que es gracioso, idiotas Ella no merece ser madre La vi metiéndose coca por la nariz de su camerino ¿Cómo que se estuvo metiendo a coca? Güey, es una niña Uy, chinga de su madre Es que la fama, la fama Consecuencias de la fama Terrible, eh No era coca No se confundan Era harina, güey Era harina Solo que no sé por qué se estaba metiendo la harina por la nariz Es raro, ¿no? Oye, Ronnie Creo que deberías No, no van a llevarse Es calma De las perras locas Nunca me desharé de ellas Espera, brutes Disculpen Podría No, no 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 What the fuck ¿Por qué? Es agua bendita No, es agua maldita No, no sé Dios madre Vayamos a buscar a nuestras hijas A la madre Mientras tanto Hola Hola ¿Cómo me encontraste? Por su Instagram Instagram ¿Tomas buenas fotos? Gracias ¿Estás bien? ¿Por qué fui tan estúpida? Pasé todo el día buscando un lugar para ver una... Tonta lluvia de meteoros Y todo lo que encuentro es... Esto Sí, el humo apesta Eso es triste Pero es verdad En las ciudades es imposible ver estrellas por tanta contaminación Lo bueno es que en el mío... O sea, sí hay Pero no tanto Sí se puede comparar algunas Unas, dos, tres, por ahí Pero es trágico, ¿eh? Un poquito de... Oye Tu papá sí que está preocupado Claro Por eso estás tú aquí, Noel No podía molestarse en cumplir su promesa Ni tampoco venir a buscarme por su cuenta Prefiere pasar el rato Gritándole a mamá ¿Por qué es que la odia más de lo que me ama? A veces... A veces no es tan simple Y todo parece una mierda, pero... Todo el mundo tiene conflictos Sobre todo los papás Y a veces puede que la caguen Bueno Todo el tiempo No es que no les importe Si le importa, ¿dónde está? Está por ahí Está aquí Buscándote Mira No seas tan dura con él Puede que a veces se equivoque, pero... Lo intenta Y eso es lo más importante Qué bonito ¿Lista para irnos? Sí No sé, pero... A mí me late que estas dos En un futuro van a ser pareja, eh Tienen el... Bueno, son góticas, diría yo Tienen el mismo carácter, entre comillas Se llevan bien Puede que sean pareja, eh Bueno No, no, estaría chido, eh Mientras tanto, Blitzo Muy bien, ahora solo tenemos que encontrar... ¡Luna! ¡Ay, mi pequeña bebé! ¡Lo siento tanto! ¡No voy a reemplazarte nunca! ¡No importa lo que sea! ¡Todo bien! Papá, lo siento tanto ¡Me alivia tanto que estés bien! ¿Pero qué te llevó a hacer semejante cosa? Sabes que todavía no te enseñé ese tipo de hechizos Solo quería ver esas estrellas que prometiste ¿Estrellas? Hablas de las lágrimas ¡Oh, no! ¡Oh, mi dulce y pequeña vía! ¡Lo siento tanto! Lo sepa Está bien Ya estás conmigo ¡No! Ah, mínimo un abracito, ¿no? Pobre ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso? ¡Es mi cara electoral! Eso es más bonito, eh Mira esa ¿Llegaste a verla? ¿Y dónde está el equipo, M? ¡El arte es pesado! Se compró toda la tienda ¡Marche, señorito! Ahí es donde sabemos quién es la que manda en la relación ¡No me jodas, güey! ¿Ya se terminó? ¡No! ¡Por favor, no! Episodio divertido Episodio muy got Viajando a la tierra Bueno, es chiste normal, eh Siempre va a haber Bueno, en la... Mayormente en Latinoamérica Los padres No son los mejores que digamos Siempre Hay situaciones complicadas Como el mío Donde mis padres están a punto de separarse Pero Hay que afrontarlo, tristemente Así es la vida Yo solo Yo solo De niño deseaba tener una familia Común y corriente Donde los padres se amacen Pero Eso no va a pasar, güey Así es la vida Así funciona Sé mejor que tus padres Ese es el único consejo Y listo Tristemente No Me voy a poner a... Pero bueno, chicos Al parecer eso ha sido todo por hoy Episodio got Episodio divertido Seguramente nos volvamos mañana con un nuevo episodio Hasta la próxima Y bye, bye